¿Qué es el presidente Maduro de Venezuela? Te lo voy a resumir en una palabra, en una frase. Maduro, ¿por qué no te callas? Gracias, comandante. Bueno, escoge el personaje para hablarme un poco de lo que piensas de Peckerman, el técnico de la Selección Colombia. Ah, bueno, pues la verdad es que yo admiro mucho a ese man, ¿entendés? Pero los pelados de ahora no son como antes. Nosotros en la Selección, nosotros le metíamos todo el perrenque. Y vos sabes que nosotros éramos más de tranco largo, ¿entendés? Y les la metíamos toda, pues. Además, a estos manes les falta sabor, les falta rumba, les falta vial, les falta licor. ¡Taque, taque! Te invito a ver. Tienes razón. Bueno, tienes razón. Oye, y escoge el personaje con que tú harías un comentario, por ejemplo, sobre el Papa. El Papa, el Papa, el Papa sudamericano. Buenas tardes, les habla Monseñor. Aquí estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Un saludo especial al Santo Padre que le decimos en el nombre de Patria, y el Filo, en el Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita calidad, que tanto amasteis a los hombres. Pero para no caer en aquellos que no me conocen, por supuesto, no voy a hablar de religión. Hablemos de fútbol. Voy a narrar un partido de fútbol de la Selección Colombia. Avanza, Magneli Torres. Por la punta derecha. Se la pasa a James. James arranca toda carrera. Atención. Viene la parte más emotiva. Se levanta Falcao. Gol. ¡Buenos días! De todos estos presidentes... Ah, buenas tardes. Qué pena interrumpirlo. Le habla Germán Vargas Lleras, futuro presidente de este país. Y le voy a dejar en claro cinco cosas. Ahí hay en tres. Ah, bueno, es que me faltan los dos dedos, pero no puedo. Sí, sí. Ustedes creen que son tres, pero yo cuento aquí cinco ustedes. Pues dejémoslo en cuatro. ¿Cuál es la pregunta? Y con gusto le respondo. Que nos abre un poquito de la situación actual del país a nivel internacional con este problema de Venezuela. Mire, querido periodista, le voy a decir una cosa. La política colombiana, como todos la vemos, significa y tiene una gran relevancia de manera particular. Más no en aquel momento donde todos tienen que asistir con su voto. No, porque la corrupción, por un lado, viene siendo representada de manera radical y de manera inteligente. Más no inteligible por aquel flagelo que nos tiene a todos azotados desde hace tiempo, como usted ya sabe. Es decir, en pocas palabras, estoy hablando mierda. Hay un recuerdo inolvidable. Hubo un rifirrafe entre un expresidente como Turbay Ayala y García Márquez. Turbay, ¿qué recuerdas tú de Turbay? Evidentemente recuerdo mi gran inteligencia y la manera en que yo hacía todas las fiestas. Y de pronto, después de estar en una fiesta en Palacio de Nariño y con mi entonces esposa Nidia Quintero de Turbay, estábamos arriba y Nidia escuchó unos ruidos abajo. Y mi Nidia me dice, como que se entraron los ladrones, vaya a ver qué pasó, Julio César. Y fui y pregunté, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y no me respondían, ¿quién anda ahí? Hasta que dijeron, su madre. Y dije, no, en serio, ¿quién anda ahí? Bueno, ese es un recuerdo a propósito de la política. Y obviamente me atrevo a hacer ese recuerdo porque aquí, los que estamos acá todos en esta mesa, recordamos a la época de Julio César Turbay. No había nacido. Tú no habías nacido, estoy seguro. Sí, no lo conocías, es un personaje... No, ella es de Barney, nomás... Hola, 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 amiguita, qué divertido. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. ¿Y de la familia Simpson, de quién eres, amigo? Pequeño demonio. Oye, más, estoy deprimido. Nosotros tenemos un personaje, Camilo, que le decimos Bartolomeo, él es aficionado al tabaco, él se mete sus bareticas de vez en cuando. Y no vino hoy, y no vino hoy. Ah, sí, sas. Ah, no hay rollo. ¿Qué habla, pues, papá? Habla mientras voy armando aquí la... El tabaquín. Mira, nosotros quisiéramos que, evidentemente, evocaras a un costeño, a un costeño en plena acción de prender y de hablar, después de fumarte su tabaquito. ¿Cómo lo interpretas tú, un costeño? Vamos a ver. Bueno, la verdad es que, tú sabes, lo loco, yo la verdad me cuesta trabajo, la vaina de interpretar al costeño, porque me falta el sabor. Full bacano, güey, full bacano, bacano, porque tú lo sabes, la vaina. Tú vas, tú vas, tú vas, que, ah, bueno, estoy trabado. Pero te puedo hablar como otros costeños de pronto famosos, no por el tema que está en ese momento sobre la mesa, pero, a ver si le suena este... Es muy famoso, es colombiano, dice. Hola, Abel, ¿cómo estás? Te habla Carlitos. Bueno, estoy muy contento de poder hacer el lanzamiento de mi nuevo video. Lo hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y gracias a todos mis patrocinadores, a Gonzalo Jiménez de Quesada, a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, que desde 1853 estábamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y me inspiraron para hacer esta canción junto a Grandes Amigos, y que decía así. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya, o batirme con mi espada, para no perder tu amor. Recuerdo cuando llegaban todos los buques, los barcos, la pinta de la niña de Santa María, cuando llegaban a la bahía de Santa Marta, por supuesto, llegaban con todo el carbón, el carbón que nos ha inspirado tanto a nosotros las carboneras. A ver, Marcelino Torrecilla dice, acá en el Medio Oriente, toteándome de la risa con Camilo Cifuentes, porque él está en... En Dubái. ¿Dubái o... Abu Dhabi. Abu Dhabi. Bueno, como tú, justo. Claro que sí, un saludo muy especial para el torbellino. ¿Cómo se llama? Marcelino. Marcelino. Torrecilla, Torrecilla. Uy, te estás dando en la torrecilla, mi querido Marcelino, allá en... ¿Cómo se llama? Abu Dhabi. En Mapu... Mapu... Mapuqué. Abu Dhabi. Esa, vaina. Bueno. ¡Con mucho! Tengo que preguntarte, ¿cuántas presentaciones vas a hacer en este fin de semana en Barranquilla? Marcelino. Como Marcelino. Mi querido Abel, que habla Julio Sánchez de la W. Ajá. Para decirte que es una única presentación en esta noche. Noche, por supuesto, noche satélite. Para mí. Abel, ¿dónde está? Estoy aquí en Barranquilla. Pero usted siempre está en Miami conmigo. Bueno. ¿Por qué está en Barranquilla? Bueno, estoy de vacaciones. Ajá. Pero si cuando se encuentra conmigo en Miami y me dice lo mismo, estoy de vacaciones. Bueno. Quédense la panza de vacaciones en vacaciones. Totalmente. Siempre estoy de vacaciones. Y por supuesto, me despido de ti, Abel. Hola, te habla Juan Gabriel. ¡Ah! Oye, qué patinada es esta. A mí me encantan los pelados como tú. Sí, seguro que sí. No, por ese extraño parecido que tiene mi cabeza con otras cabezas. ¡Hola! El pez cae por su boca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chimengüencho nice! ¡Tú, muchachos no cambian! No cambian, no cambian. Bueno, voy a despedirme de ustedes interpretando esto tan lindo que suena así. Yo, yo, yo le paro el taxi. Yo, 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 yo le paro el taxi. ¡Eh! ¡Eh! Hasta que te conocí vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y ahora yo me quiero despedir de mi abelito, mi currucucú, mi chimengüenchón del alma. Solo existes en mi corazón, solo existes tú. ¡Qué te conocí! ¡Sí! 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 ¡Gracias!